Lubricantes, reina car, porque tu vehículo lo merece, presenta este toque deportivo. El motociclista hispano Lorenzo Locurcio tuvo una destacada participación en la pista norteamericana Oak Hill en Texas, al obtener el tercer lugar en las divisiones 250 cm³ limitada y 450 cm³ modificada, además del sexto peldaño en los 25 cm³ dos tiempos, pruebas correspondientes a la edición 38 de los internacionales Grand National Championship. Lorenzo Locurcio, al manillar de motos Yamaha, se acreditó el tercer puesto en 450 cm³ modificada luego de culminar cuarto en la primera batería y segundo en la de cierre, en tanto Tristan Charbonneau logró el triunfo al finalizar segundo en la manga de apertura y adjudicarse la segunda, escoltado de Henry Miller, prueba en la que se midieron 19 prospectos.